En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad Por favor déjame así, no me des la libertad En la cárcel de tu piel, no hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar, porque bebo de tu ser En la cárcel de tu piel, me retiene la pasión ¿Y por qué voy a negar, que me encanta mi prisión? No precisas de un guardián, que me obligue a ser de pie Y precisas de un papel, para atarte a tu verdad En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor Carcelera de mi fe, de mi gloria o mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión, amor, cájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel, me desnudo del dolor Y me asusta comprobar, que no envidio el mismo Dios En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor Carcelera de mi fe, de mi gloria o mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión, amor, cájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad Por favor, déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad En la cárcel de tu piel, estoy preso a voluntad Gracias por ver el video.